Bienvenidos a otro vídeo de Pokéland Legend, ¿vale? En esta ocasión nos vamos a pasar el Moonlight Valle, ¿vale? En modo normal, de acuerdo. Todavía no me lo he pasado, ¿vale? Estaba recogiendo el Casu Retoi. Para ello nos vamos a ir a Aventura. Nos vamos a ir a Moonlight Valle. Como veis no me lo he pasado del todo. Los voy a hacer con vosotros. Vamos a pasarnos todos los Valle. El primero se encuentra en el nivel 5, ¿vale? Y es un nivel que no es demasiado difícil, ¿vale? Vamos a configurar un equipo, ¿vale? Voy a poner yo mi mejor equipo, ¿vale? Le damos en tramos, ¿vale? Y vamos a ir con este primer boss, ¿vale? Ya os digo, no es demasiado difícil. Son tres pequeñas fases, ¿vale? Aquí Raichu ha acabado con todos, ¿vale? Vamos a volver a atacar. Vuelve a acabar Raichu con todos, ¿vale? Y ahora vamos a ver. Este es el 3 de 3. Y ahora usamos... Como veis no es demasiado difícil. Si tenéis los Pokémon en un buen nivel, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a Go One. Ahora vamos a ir, como digo, vamos a ir ahora por el siguiente boss que se encuentra en el nivel 15, ¿vale? Y es nada más y nada menos que Mewtwo, chavales. Nada más y nada menos que Mewtwo. Voy a dejar el mismo equipo, ¿vale? Voy a entrar. Y vamos a ver cómo se nos da con este equipo. No me lo pasé con este equipo, ¿vale? ¿De acuerdo? Más que nada porque Golem con los de agua no se lleva bien. Vamos a hacer un vuelo. Vale, parece que Golem no ha sufrido nada. Ahora sí. Voy a hacer la habilidad de fuego normal, ¿vale? Y ahora... El ataque de Golem, ¿vale? No voy a gastar la habilidad de Raichu aún, ¿vale? No sé si Raichu morirá ahora. Espero que no, ¿vale? No muere, perfecto. Ahora... Utilizo la habilidad de todo. Ha muerto Golem, ¿vale? Era de suponerse. Voy a hacer un vuelo, ¿vale? Ahora... Utilizo ahí el ataque de Raichu. Raichu muere. Pero con Charizard conseguimos acabar con Mewtwo, ¿vale? Es difícil. Yo recomiendan, ¿vale? He sacado una estrella menos de lo que he sacado anteriormente. Recomiendan que te lleve... Como veis aquí, fantasma, insecto. Insecto sí, pero fantasma cae demasiado rápido contra la Kazan y Mewtwo, ¿vale? Sobre todo si es hengar, el fantasma que tenéis. Porque como su segundo tipo es veneno, ¿vale? Pues cae demasiado rápido y no lo recomiendo. Ahora me voy a pasar con ustedes las siguientes tres fases, ¿vale? Ahora sí voy a modificar el equipo un poco, ¿vale? Ya que no llevo nada de lo recomendado. Pero voy a dejar el equipo dos, tal como está. Me voy a ir al uno. Y es el que voy a poner como recomiendan, ¿vale? Voy a poner Venusur, ¿vale? Y tengo que poner... No me acuerdo, voy a mirarlo. Eléctrico, ¿vale? También. Vamos a poner entonces a Raichu. Raichu, sí. Vale. Y no voy a dejar a Scissor, ¿vale? Me voy a llevar a Mew, ¿vale? Y vamos a ver si nos lo conseguimos pasar con este equipo. Dejo... He cambiado la zona del equipo, ¿vale? Para utilizar ese equipo después si lo necesito, ¿vale? Como veis, solo es... Uno, ¿vale? Es un solo rival. Utilizo ahí el psíquico, ¿vale? Me ha caído... Me ha caído ya... Uno de mis Pokémon, ¿vale? Pero me quedan dos. No lo conseguimos pasar, pero no lo conseguiremos pasar con dos estrellas, ¿vale? Ya que han matado a Venusur. Pero nos lo hemos pasado, ¿vale? Aquí recomiendan que me lleve insectos. Vamos a hacerle caso. Me voy a llevar a Scissor. Es el tipo insecto que más fuerte tengo, ¿vale? Vamos a cambiar a Mew. Me voy a llevar a Scissor. No llego... Pues... No llego a lo recomendado. Así que... No sé si cambiar, sí. Voy a cambiar... Voy a cambiar a Scissor. Me voy a llevar a Charizard, ¿vale? Aunque no recomienden, ¿vale? Ya que no he llegado al poder, ¿vale? Y se me podría complicar bastante la fase. Aquí hay un boss, ¿vale? En esta fase sí hay un boss, ¿vale? Y en la siguiente también. Voy a intentar acabar... Primero con este. Todos los de agua van a intentar atacar a... A Charizard. Voy a quitarlo del medio con vuelo, ¿vale? He conseguido matarlo, pero por si acaso lo he quitado con vuelo. Ahí vemos un Articuno, ¿vale? Venusur contra Articuno. ¿Cómo que no? Ahí me congela... A Venusur, ¿vale? Tengo el equipo bastante tocado. Ahí vemos al jefe, ¿vale? Es Alakazan. Ahora utilizo las habilidades. Voy a utilizar la habilidad de Raichu, ¿vale? Alakazan se ha recuperado lo que me ha venido bien, ¿vale? He conseguido pasármelo. La clave está en no dejar... Que mueran demasiados Pokémon, ¿vale? No, el equipo recomendado no lo tendría en buen nivel. Tengo que subir a Sisor, ¿vale? Pero es que ahora en el trabajo estoy muy liado. No tengo mucho tiempo, ¿vale? Y aquí vemos el último boss es... Golem, ¿vale? Nos recomiendan planta y agua, ¿vale? Aquí vemos que hay Sikko también, ¿vale? Bien, pues vamos a ir a por el último boss de esta fase, ¿vale? De Morlin Valley, ¿de acuerdo? Recomiendan planta, agua y okuro, ¿vale? Y siniestro, podemos llamarlo así, ¿de acuerdo? Yo no tengo... Lo único voy a poner uno de agua, ¿vale? Y los planta todavía no los tengo muy entrenados. Vamos a ver si soy capaz de pasármelo con este equipo, ¿de acuerdo? Voy a quitar a Charizard del medio, ¿vale? Ahí tenemos, vamos a ver si lo conseguimos. Bien, aquí está. Nos hemos pasado la fase, ¿vale? Como veis, no hay que tener totalmente el equipo recomendado, ¿vale? Y se nos desbloquea para capturar en Monster Mine Lo que podría ser la zona de captura, lo que en Game Boy era la zona Safari, Aaron y Slowpoke, ¿vale? Por supuesto, si tenemos, si tuviéramos todas las estrellas, ¿vale? Se nos desbloquearía Los premios aparte del Pokémon que nos da Se nos desbloquearían Los premios, ¿vale? Me falta solo esa, ¿vale? Que lo vamos a intentar, ¿vale? Voy a ver... Voy a cambiar el equipo, ¿vale? Vamos a cambiar a Charizard Vamos a poner a... Venusur A ver si podemos, ¿vale? Deciros también que he tenido que entrenar un poco a Golduck Para poder pasar esta fase, ¿vale? Pues era difícil, ¿vale? No tenía el equipo recomendado Ni el nivel, ¿vale? Y resultaba bastante, bastante, bastante difícil, ¿de acuerdo? Aquí vemos, ahora sí he conseguido la tercera estrella, ¿vale? Y ahora teniendo todas las estrellas, ¿de acuerdo? Teniendo todas las estrellas de esta fase Podemos obtener los premios de todas las estrellas Aquí lo vemos, ¿vale? Y así conseguiríamos pasarnos la Moonline Valley, ¿vale? Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente vídeo